¡Suscríbete al canal! No me deja tocarlo, el caso es que me estoy fijando que no me deja descartarlo, curioso, bueno, vamos a organizarnos un poquito el inventario, eso os parece, porque hay muchas cosillas que, mira, me queda sin munición del lanzagranadas, vamos a llevarnos otra hierba, voy a dejar, voy a dejar la metralladora, porque tengo muchísima manera de la otra, guardar, guardar, esta, la subimos. Ahí, vale, no sé si queda mucho el juego, yo creo que no, pero, vale, la pulsera ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí. Espero que haya algún combatillo más para que le dé emoción, ¿vale? Vale, vale, si sale alguno, lo voy a freír con el lanzagranadas, nos quedaba volver hasta donde está Sherry, ¿vale? Por ahí, pero antes de nada voy a hacer un guardado, que se me olvidó hacerlo, a ver dónde está la máquina, dónde está la máquina, dónde está la máquina, ahí está el baúl. Ah, es que no hay máquina aquí, a ver, no hay máquina, bueno, pues nada, nos vamos a ir guardando, por aquí, ¿no? Sí. Tenemos que volver donde Sherry, así que vamos para allá. Es curioso como en esta parte final del juego resulta que ahora estoy sobradísimo de munición, ¿eh? Cuando ha habido momentos en el juego que las he pasado muy putas, sobre todo la comisaría. Eje principal, área norte, estaba aquí. Ah, bueno, me queda, claro, me queda hacer eso de ahí todavía, ese disyuntor. Vale. Esto, por ahí no, por ahí. Veremos a ver si a Ned le ha proporcionado la vacuna a Sherry. A ver, hay un soldado, este ya le vimos, ¿no? Sí. Tuvimos en el episodio anterior un enfrentamiento contra Birkin. Aquí debería estar Sherry. Sabía que vendrías. Mamá nos necesita. ¿Aneth? Sherry. ¿Cómo estás? Bien. Pero tú no lo pareces. Mamá. Quiero ver la pantalla. Gracias a Dios. ¿Sherry se pondrá bien? Estará débil por un tiempo, pero... Sí. Ya no tiene el virus G. ¿Lo has oído? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Le atacó a ese monstruo. Te preocupes por mí. A mi hija. A salvo. Lo siento, Sherry. Por todo. Tu vida es lo que importa. No podemos dejarla. Sí, no podemos. Atención. Detectado de extracción no autorizada de virus de nivel 4. ¿Qué significa? Es el código de autodestrucción. Por si el virus sale del edificio. Por favor. Sabe a mi hija. ¡No! 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 Sherry. Sherry, hay que despedirse de mamá. Vamos. Dile a Dios. Sherry. Escúchame. Ella te quería, mamá. Tenemos que irnos. Vamos. Lo de la chaqueta era verdad. Tengo suerte de tenerte. Hablaremos de eso más tarde. Démonos prisa. Vamos. Chip de mejora administrador. Vale. Sherry, ¿puedes ir más rápido? Sí. Odio meterte prisa, pero debemos irnos. Muy bien. Vale. Yo quiero mirar esto. Ya sabéis que me gusta probarlo todo a cabo rabo. Lo que no sé si me va a dejar ahora. ¿Vale? Entrada no permitida. Instalaciones cerradas. Muchas gracias. Vale. Vamos a combinar esto con esto. Perfecto. Vale. Eh... 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 Voy a llevar esta pistolita. 26. Vamos al cargador. Vale. ¿Por dónde? Esto está cerrado. A ver. ¿Me dejas entrar ahora? No. No. Vale. Vente conmigo, Sherry. Vale. Tenemos que ir hasta el eje principal. ¿Vale? Escapa del laboratorio. A ver. ¿Dónde? 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 Sala de conferencias. Yo vine por ahí. Prataforma del tranvía. Debe ser por ahí. Claro, pero... Debe ser por ahí, pero está cerrado. Condenado. Vale. Tengo que buscar algo. Por cierto, voy a hacer un guardado. Pienso que se me olvide. En... Aquí. En el 9. Vale. Había un ordenador. Había un ordenador que creo que no... Donde estaban las plantas era, ¿verdad? Que era nivel administrador. Mira. Déjame cosas aquí porque esto... Lo guardamos. Vale. Eh... 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 Yo creo que no voy a necesitar tanta munición, ¿eh? Pero bueno, me la voy a llevar para desvariar un poco. ¿Sabes? Venga. Así me voy. Vámonos. Imagino que solo habrá un camino por el que me deje continuar. Mira. Allí. Ah, el ascensor central. Vale. Atención. Secuencia de autodestrucción y nos salgamos de... Oficial. Salgamos. El ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Imagino que ahora... Me saldrán unos cuantos zombies. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Eh... Claire. ¿Sí? Gracias por ser tan buena conmigo. Por ayudarme. Me alegra haberte conocido. Yo también me alegro, Sherry. Pero no me des las gracias hasta que te saquen. A ver qué nos encontramos en la TEN inferior. Anda, mira, la sala de mapas. Nada. A ver. Tú atrás, Sherry, ¿eh? Vale. Sala de monitores. Aquí no habrá nada, ¿no? Mira. Me la llevo. Por si te voy de vida. Bien, vale. No hay enemigos. Genial. Me está pidiendo... Aquí que haga un guardado. Por aquí. Qué raro, no hay enemigos, tío. Había un cuchillo ahí que me ha dejado. Pues tampoco el cuchillo, vale. Por aquí, Sherry. Diez minutos. Vale. Me ha ido de azul. Esto para qué lo quiero ahora. Fuera. Anda, mira, hay plantas aquí. No, Sherry, corre no. Sherry, ven. Sherry, ¿dónde vas? Bueno, como es que fallas, Claire. No sé dónde demonios se ha ido a Sherry. Por aquí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Puedo permitirme derrochar algo de munición porque voy muy sobrado. Vale. ¿Hay nada? ¿Hay nada? Por aquí. Minutos para la detonación. Vamos, Sherry. Vale. Vale, hay mirada. Voy yo primero, ¿eh? ¿Eso qué es? Por aquí. Por supuesto, la puerta está cerrada. ¿Cómo no? ¿Ey? Sherry, ¿qué? Creo que puedo abrir desde el otro lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Planta? ¿Dónde? Por ahí ha caído una. No es el momento. ¿Otra? ¿Dónde ha caído? Ahí. Vamos, Sherry, ábreme. No nos pongamos nerviosos, ¿eh, señores? Debe haber tiempo de sobra. Aquí hay algo. Munición para pistola. ¿Qué cantidad de munición me están dando? ¡Date prisa! Voy, 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 voy. Bien hecho, Sherry. Somos un buen equipo. Sí, somos un buen equipo. A ver. Vale, torre. Zombies, déjame, Sherry. Por. Ni te muevas, ¿eh? Ni pestañas. Venga, pasemos. Por aquí. Sherry, ¿estás bien? Te sigo. Venga. Buena chica. Ya casi estamos fuera. Mira, hierba roja. Igual podemos usar eso, ha dicho. Vale. ¿A qué te refieres con eso? Ah, se refiería a esta especie de locomotora que hay aquí, ¿no? A ver, podemos encontrar. Por ahí. Claro, pero la llave estará aquí, seguro. ¿A que sí? Fuf, minigun. Fuf, 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 fuf. Pues a ver, tengo que quitar dos cosas. Este chisme ya no me va a servir, ¿no? Bueno, pues no me dejas. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Eh, 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 eh. Si es que no quiero bailar de pistola. Ahora, adiós. Vale, a ver si ahora la puedo coger. Ahora sí. 400 disparos. Se dice pronto, ¿eh? Vamos a equiparla en donde está la pistola de abajo. Hace eso rápido. Abajo. Eso es. Eso es. Venga. ¿Qué hay que poner aquí? ¿Qué tengo que poner ahí? No me digas que te voy a poner algo. Vámonos a buscarlo. Algo tiene que haber por aquí que pueda coger y poner allí. ¿Qué es esto? Esto es. Enchufe de junta. Buah, no tengo espacio, tío. Vale, espérate. Tengo que quitarme cosas. Pues... Usar. Y descartar. Joder, descartando plantas aquí. Eso es. Vale. ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren. Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Vale. No me moveré. Bien. Ten cuidado. Siempre. Vámonos. Las cuartas aquí. Me huele que va a haber un último enfrentamiento contra el Birkin, seguro. Tiene toda la pindita, macho. Bien. Vale. Ha hecho algo. Bien. Funciona. ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Oye. Tienes que salir. ¡Ya! Lo sé. Encontré una salida. Creo que podemos lograrlo. ¿Dónde estás? Claire. ¿Sigues ahí? ¿Leon? No te escucho bien. ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de ahí! ¡Leon! ¡Leon! ¡Joder! ¡Joder! ¡Eso lo digo yo! ¡Eso lo digo yo! ¡Eso lo digo yo! Decíamos del Mr. X, pero este también. ¡Corre! ¡Joder! ¡Qué alcance tiene el cabrón! ¡Venga! Parece que le hemos puesto los ojos ya un poquito colonizados. ¿Dónde va este? ¿Se pone a atrapar como atarzano? Va a intentar hacer un salto de estos, ¿no? Sobre mí. ¡Eso es! ¡Eso ha caído para atrás! ¡Qué hostias se tiene que pegar! ¡A ver! ¡Muéstrame los ojetes! ¡Eso es! ¡Qué ojos tan bonitos tienes! ¡La bestia! ¡Vamos! ¡Si no te quedan ojos ya! ¡Corre! ¡No me ha dado de refilón, ¿eh? ¡No me ha dado muy bien! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Mira, tirarte! ¡No me gusta! ¡Vamos! ¡Señame los ojos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Amigos! ¡Tranquilos! Estoy en atención todavía Los golpes más chungos son los que da con la garra ¡Vale! ¡Ese! ¡Ese es el golpe chungo! ¡Que tengo que evitar! ¡Eso! ¡Méterme feliz encima! ¡Vamos! ¡Le ha salido algo detrás! ¡Le ha salido algo detrás! ¡Vamos! ¡Ay, tu hay 5 años! ¡Ya macho! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno, falta todavía ver cómo se desarrolla el escenario de Leon, ¿vale? Donde veremos Aida Wong, que es un personaje que a mí personalmente me gusta mucho. El tono de misterio que la envuelve a la curiosa espía. Seguramente en el escenario B con Leon, imagino que cambiarán muchas cosas. El desarrollo tampoco va a ser igual, conoceremos a otros personajes... No puedo esperar, no puedo esperar para liarme ya con él. Ya sabéis que os he comentado durante la serie que voy a traer los dos escenarios completos. Bueno, pues está aquí el escenario de Claire. No sé si ahora darán algún tipo de recompensa o algo. Imagino que dependiendo del ranking. He muerto no más que un par de veces. No sé si vosotros lo habréis visto o lo habréis editado en algún capítulo. Y bueno, pues nada más. Personalmente me ha encantado el remake. Lo poco lo he visto, pero claro, falta todavía el segundo escenario que completa todavía más la experiencia. ¿Vale? Jugaremos con Leon, tiene otras armas. Tiene personajes secundarios nuevos. Tenemos a Aida, que la manejaremos en algunas partes, según he estado viendo. Y bueno, pues es un juego que me ha encantado muchísimo. Le da mucho, mucho de seguido. He intentado en algunos días traer los dobles capítulos al canal. He visto que el juego ha sufrido una avalancha de apoyo increíble. Muchas gracias a todos. A todos los que estabais en el canal ya. Los fieles y a todos los que habéis llegado. Todavía no termina aquí la experiencia de Resident Evil 2. Ya sabéis que falta el escenario de Leon. Y no sé si luego desblocaremos alguna cosilla más. Bueno, por mi parte nada más. Voy a dejar que terminen los créditos. Le haré un pequeño corte por si hay algo interesante. Y si no, pues yo me despido ya. Mandándoos un saludo. Citándoos para el comienzo del escenario B con Leon. Ya sabéis aquí en el canal. Canal de Oscar Oliva, canal de Gameplays. Un saludo amigos. Gracias por haber seguido la serie. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! 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 Gracias por ver el video.